Pola Álvarez, la enfermera, ustedes lo recordarán, que fue apuñalada cuando se dirigía de vuelta a su hogar. Entregó su testimonio hoy a nuestro matinal Tu Día y dijo cosas bastante interesantes. Por ejemplo, reveló cómo fue agredida e incluso más, dijo que vio su fotografía en el celular de la persona que la atacó. Que tenía un mal presentimiento, que se lo hice saber a todos mis compañeros. ¿Cómo era ese presentimiento? Era una sensación de angustia que no se podía explicar. 30 minutos antes que terminara su turno en la clínica cordillera, la enfermera Pola Álvarez ya presentía el peligro. Ese 26 de junio recibió 11 puñaladas cuando iba camino a su domicilio. Una de ellas llegó a solo un centímetro de su corazón, pero sobrevivió para contar y desenmascarar a quienes, según ella, planearon el ataque. Doblo el pasaje de mi casa y había una persona que me estaba dando la espalda. Pero que tenía un casco en la mano izquierda. Casco de moto. Aunque ella no lo conocía, hay algo que le llamó la atención. Segundos previos al ataque, pudo ver que el sujeto tenía una fotografía de ella en su teléfono. Al principio pensé que era un asalto, nunca asocié mi foto con nada raro hasta que sacó el cuchillo. Digo, llévate todo y lo primero que hace con el cuchillo es darme y me lo entierra. No, yo cuando caigo empezamos a forcejear porque yo intentaba que él no me apuñalara. Entonces yo digo, esto no fue un amedrentamiento, esto fue directamente para asesinarme. Quien la atacó fue captado por las cámaras esperando su llegada por más de 30 minutos, pero no era cualquier persona. Según Pola se trataba de Enrique Hanson, pareja de Patricia Enríquez, ella era otra enfermera y compañera de trabajo con quien ya había tenido roces. Y de quien asegura había recibido amenazas y mensajes. En uno de los últimos que recibió le escribió que sería ella quien cuidaría de sus hijos, aludiendo a que algo podría pasarle. Yo nunca lo había visto, pero ya sabía que era mi compañera de trabajo quien lo había mandado, pensé que era un sicario. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Pola? Porque mi compañera dijo que se iba a vengar de mí. Una compañera de trabajo de Enrique y Patricia va a la subversión. Asegura que Patricia tenía una actitud agresiva no solo con sus colegas, también con sus superiores. Ella era muy neurótica, por todo ella reclamaba, por todo le molestaba, tenía conflictos con los técnicos, les alzaba la voz, los trataba mal, tuvo problemas con médicos. Perdía los estribos muy rápido cuando ella no se hacía lo que ella decía, lo que ella quería y ella era enfermera. Un hecho difícil de olvidar para Pola, madre de dos hijos de 2 y 7 años, hoy intenta recuperarse. Aunque hay algo que en medio del ataque no olvida, los rasgos y el rostro de Enrique Hanson. Sí quiero que se haga justicia y que paguen como corresponde, porque casi dejan a mis hijos sin su mamá. Y es una cosa que yo digo, pucha, si mis hijos hubiesen quedado sin mamá. Un caso que está en manos de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Los dos imputados enfermeros por el homicidio calificado frustrado contra Pola Álvarez fueron formalizados el pasado 29 de junio y quedaron en prisión preventiva, mientras que para la investigación se decreta un plazo de 90 días.